Santa Ana es un municipio ubicado en el departamento del Magdalena, también es conocido como la Perla del Sur. Allí en esta pequeña población de aproximadamente 26 mil habitantes está ubicado el colegio departamental Antonio Brujes Carmona y desde este lugar en un día inusual 29 de febrero se comunicó a través de una emisora, el educador Alex Jiménez, contándole al país las necesidades que tiene su colegio y nos habló de la importancia de las ayudas tecnológicas para su institución educativa. Nuestra mesa en la sala de informática no tiene en estos momentos un computador para que el muchacho se siente y pueda interactuar en la clase de informática con su profe. No solo es el tema del computador sino también tener las instalaciones y la conectividad para poder hacer uso de ellos. Sin embargo, el profe Jiménez al final nos dijo que la necesidad informática de su colegio y sus estudiantes es de 150 computadores, pero había una situación con la que no contaba el educador. Al otro lado del radio estaba escuchando su petición el ministro TIC, Mauricio Liscano y así respondió a su llamada. Profesor, su historia nos conmovió a todos los colombianos y es deber del gobierno con el programa computadores para educar, ayudarle precisamente a colegios como el suyo que cumple todos los requisitos que requiere el programa y de acuerdo pues a su petición le quiero anunciar que la noticia es doble, vamos a ayudarle con internet satelital para su colegio y también vamos a ayudarle con 300 computadores y lo hacemos con todo cariño pero también con el deber de cumplir nuestra función pública. Hoy en Santa Ana Magdalena hacemos realidad el sueño no solo de un educador aguerrido que lucha por la educación del país, sino también de cientos de estudiantes del Colegio Antonio Brujes Carmona, que ya tienen 425 computadores en sus manos y su institución educativa, haciendo cada vez más estrecha la brecha que separa a los estudiantes de Colombia con un computador para su educación digital. Colombia está llena de héroes anónimos, de personas que se levantan todos los días a cumplir su labor, un profesor, un profesor, un rector, un presidente de Junta de Acción Comunal, un padre de familia y reconocer ese esfuerzo de esa persona que con liderazgo, con ganas de servirle a su comunidad llama a un emisor importante y esa acción de un ser humano desencadena una cantidad de hechos que nos llevan hoy a entregar 455 computadores para este municipio. Estoy muy feliz al recibir este regalo, ya que me puede ayudar en mis estudios. Voy a tener una mejor formación educativa, también pensando en el futuro, en la universidad. Hoy nuestro sueño es una realidad, ministro, y mil gracias, ministro, por ese hermoso objeto de estar presente aquí para venir a traerle una ilusión y una sonrisa a los estudiantes progresistas, ministro, muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.